Llevame a una duna tan lejana Solo aléjame esta espina envenenada Con mi sangre derramada alrededor Una lluvia desgraciada que me arroja una onda en nada Solo y sin visión, solo y sin visión Háblame, mis sentidos se evaporan Solo quédate, que la angustia me devora Me atormenta y me traiciona todo mi valor Una flor que he perecido Por un odio que ha nacido entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Clávame a una roca encendida Solo déjame otra carta con mentiras Me juraste lo imposible Y una gran pasión Y ahora ronda mi cordura Destrozaste la ternura y mi inspiración Y mi inspiración Entre tú y yo 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 Entre tú y yo